Te encontré abandonado en el suelo, olvidado del reino de Dios Yo viajaba en mi trono de reina, bajé la escalera y te levanté Te llené de tesoros y besos, pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo, los hombres al cielo no saben mirar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina, tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se da con cualquiera Te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Se me olvidé que la culpa fue mía Por hacerte en mi trono un lugar Pero nunca me duda que es cierto Que el suelo y el cielo no se han de juntar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se da con cualquiera Te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Y no intentes volverla a subir Y no intentes volverla a subir Te me vas a bajar la singer Gracias.